No siento mal, nadie está porque ya se va Me quisiera ir al vacío porque ya no puedo más Me jodí una vez más Estaba perdido, eso no lo vi Esos cueros más buenos salgan de aquí Quiero saber cómo amar y ser feliz Pero sabes, la calma ya la perdí Pero me duele el alma estar así Todos los temas ya los viví Solo me quiero salir de aquí Ahora te vengo a ser feliz Quiero tenerte, pero no puedo tocarte Lo del sister es el temita que te dediqué Sé que me cuesta, pero no veo la meta Tengo una pena que no se sale, se pega Todo me sale mal, no hay solución acá Solo tragedia, ma, y por ahora atrás Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero sonar, pero nunca más Estaba sobrepensando las noches esto No me importaba si llega un texto Pero nadie valora todo esto Nadie entiende lo que son los sentimientos Tus promesas me matan, baby queman con ganas Saben ayudar nada, las patillas me calman Baby yo sé que estás, pero no te siento aquí Lejos de mí, te quiero así No sé cómo puedo tener algo estable Me volví propenso a que todo me falle Tú me piensas, pero te cuesta Te da vergüenza amarme de vuelta Pero no sé si esto tiene una salida Si tú tienes la cura para mi herida Solo me quiero escapar de los problemas vidales Pero no sé cómo va a pasar Todas las perdidas son las noticias Esos corros más bienes salgan de aquí Quiero saber cómo amas y ser feliz Pero sabes, la calma ya la perdí Pero en medio de las ganas estar así Todos los temas ya los viví Solo me quiero salir de aquí Agarraba tus manos y yo soy feliz Quiero tenerte, pero no puedo tocarte Lo ver del cister, es el semista que te dediqué Sé que me cuesta, pero no veo la meta Tengo una pena, que no se sale, se pega Todo me sale mal, no hay solución acá Solo tragedia más, ni por otra vez atrás Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero sanar, para poder amar Yes, yes, yes Yeah, 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 yeah Yes, yeah, yeah-yeah, yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-every enjoyed it from youtube in the losses Trimbulo Sí,いこない